¿Cuál es esa fortaleza donde se puede agarrar a alguien para seguir, para continuar y pararse una y otra vez como lo ha hecho María Antonieta? Que lo único que puede creer uno es en Dios y en el amor. El amor es lo que hace que salga uno adelante. Yo tengo un ángel, híjole, impresionante, no sabes cómo me cuida. Un accidente que tenía que terminar en tragedia y me dio una vueltecita más el carro para que no pasaran sobre mí. De caer un rayo en un ala de un avión y no pasarnos nada. ¿Te sientes protegida por una fuerza sobrenatural? Claro, claro que sí, sí creo en Los Ángeles. ¡Gracias!